¡Oy, bon dia gente! Todo bueno. El día de hoy estoy aquí en la escuela María de Fátima Faría Andrade, que vine a retirar los documentos de Karim para inscribirlo en otra escuela más. Entonces, ¿qué quiero decir de esta escuela? Bueno, fue la primera escuela de Karim donde estudió un año completo, primer grado allá en Venezuela, que es primer ano. Bueno, la verdad, ayudaron muchísimo, muchísimo a Karim a nosotros como representantes nos asesoraron bastante y ahora va para otra escuela que me queda más cerca porque me mudé. Entonces, los requisitos para inscribir a un niño en otra escuela o en una escuela original y copia de el certificado de nacimiento, el CPF de la crianza, el comprobante de residencia, cartón de vacuna y el CPF del responsable, dos fotos 3x4 y 3 reais para pagar el carnet que ellos van a usar cuando lo vayan a retirar de la escuela. Y la transferencia y el histórico escolar de la escuela donde él viene. Entonces, los animo a todos los que están aquí en Boavista a inscribir a sus niños en la escuela. Es totalmente gratis, no piden traducción de ninguna clase de documentos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Hasta luego. No les pasa que van a hacer alguna deligencia y empieza a llover que todos los días aquí hay un sol HP y ahora está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, está garugando. Y hace frío. Es raro. Hay tiempo a veces. Entonces uno uno se vuelve susceptible al frío porque hay que hacer mucho calor y apenas empieza una lluvia y también está lloviendo. Mira mi bicicleta nueva. Tengo bicicleta nueva. Tengo bicicleta nueva.